El autobús de donación del centro de transfusiones tiene unas dimensiones de 12 metros de largo, 2,5 de ancho y más de 3 de altura. En su interior se distribuyen diferentes espacios con el mobiliario y la dotación tecnológica necesaria para todos los pasos que requiere el proceso de donación. Así dispone de una sala de extracción con 5 camillas adaptadas que facilitan al donante permanecer lo más cómodo posible. El vehículo cuenta igualmente con una consulta donde se realiza la entrevista que hace el antes de la donación, que garantiza una total confidencialidad. Su dotación se completa con zonas para la recepción de los donantes. El bus también está equipado con música ambiental y con un sistema de vídeo para hacer más amena la espera. Asimismo tiene un equipo de climatización con aire acondicionado y calefacción. Este autobús permanecerá estacionado cada martes por la tarde, excepto festivos, en el Paseo de Almería frente a la sede de la delegación del Gobierno de la Junta. Como novedad fundamental es que para facilitar a las personas y a los donantes que no tengan que estar todos y tengan problemas para subir a Torrecárdenas, pues dos días en semana vamos a facilitar que en dos puntos neurálgicos del centro de Almería, como es este en el que estamos y también en la Rambla, pues vamos a poder estar ahí también para que sea posible que muchas personas que quieren donar sangre pues lo tengan más fácil y tengan más accesibilidad de esto. Los jueves, no festivo, se ubicará en la avenida Federico García Lorca, en la Rambla, a la altura del Colegio Estela Maris, Las Gesutinas. En ambos casos se atenderá a los donantes entre las 5 de la tarde y las 8. El delegado provincial de Salud, Manuel Lucas, ha visitado hoy este autobús con el objetivo de dar a conocer a los almerienses este nuevo servicio que funcionará regularmente desde este mes de diciembre. Lucas ha explicado que mediante el apoyo de este vehículo especial queremos acercarnos lo más posible a los donantes y estimular su solidaridad. Hasta ahora solo se contaba con un punto fijo de donación en la ciudad de Almería en el propio centro de transfusiones, ubicado en el recinto del Hospital Torrecárdenas. Desde este mes, los almerienses tendrán más fácil materializar su compromiso con la donación, ahorrándose tiempo y desplazamientos.